Llegó el momento, aquellos que deben y quieren ganar peones, claro que sí, porque nos fuimos en Torrente de Gallino, América. Y en Torrente de Gallino, América, para cantarle a la cumpleañera, aquí está, nada más y nada menos, que el abuelito. Hablamos del rinseñor, Trayce Férez. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos yendo, muchachos! Oiga, la morena bella y mi vida se fue con ella, muchachita quita sueño y hay mundo si me quisiera. ¡En este precioso día! En este precioso día, para una familia hermosa, la cual se siente dichosa y muy llena de alegría. Para ello esta poesía, con honor a una bebita, mi embargo muy bonita, con su sonrisa divina, esa es Melide y Cristina, que hoy apaga dos velitas. ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La morena! ¡A puta morena buena! ¡Llévalme pa' la montaña! ¡Vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela! La caña, huele que huele, que huele, que huele, huele La caña, trapichito viejo de la montaña ¡Ay, malo ni quiero cantarte! Melani, quiero cantarte, hoy reunida con tu gente Y este público presente, y así se maneja el arte Hay gente de todas partes Hay gente de todas partes Hoy lleno de felicidad, voy a decir en verdad La gente viene llegando Porque hoy estamos celebrando Sus dos añitos de edad ¡Vaya, cabrón! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Bueno, y para continuar, aquí tenemos una invitada Hablamos de la figura de Ana Yancy Férez ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Qué belleza! ¡Así es como me respiro ya! ¡Por ahí mismo me habla de mí! ¡Sénte y me anda! ¡Vamos, ya! 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 ¡Ay, mi vida! Una afortunada mes, era un luminoso día 2014 corría, era junio 23 Tan llena de candidez, nació la perla muy fina Alma pura y cristalina, de su cuadro es un anhelo Como regalo del cielo, nació Melania y Cristina Karen, Jumaldino, vamos y hace Beto, no se vaya por favor Oiga la niña bonita, esa que le estoy cantando Melania y Cristina Peña Melania y Cristina Peña, en este bello este día Te dedico a mi poesía, de mi tierra capireña De mi región majareña, viéndote bien tus ojitos Por eso yo te repito, porque tú eres tan bonita No traíste dos velitas, te traíste dos moñitos Ahora, ¿cómo no, mi hermano? Vamos viendo, compadre ¡Ay, hey! ¡Vamos viendo, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Ajulá! 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 ¡Ya mi vida está acabando! Y está acabando es por ella Hoy todos contentos están Y hoy todos contentos están Aliezer que es su papá Y Cristina su mamá A Dios la gracia le da De su hija cuidarán A escalar los peldaños La cuidarán de los daños Hazte un Dios que los bendiga Para decirle a su hija Bebé feliz cumpleaños La reina Karen ¡Oh, oh, oh, oh! Uau, 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 oiga, oiga, la morena, el mundo moreno buena, llévame pa' la montaña Trapichito viejo de la montaña Muele que huele, que huele, que huele, muele la caña Muele que huele, que huele, muele la caña Trapichito viejo de la montaña Hoy al cantarle a esta niña, descantarle al Cerro Ancón Junto con su historia son oriundos de mi campiña Hoy mi verso se escudriña Hoy mi verso se escudriña Mira que bonita estás, voy a decirte además Cierto que eres bonita, pido a Dios que te permita Cumplir muchos años más Cómo no mi hermano, sentimiento Y así es como mi vida, por ahí mismo a un mañana ¡Vamos! 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 ¡Oh ojo! ¡Oh ojo! ¡Oja! ¡Oh venga vida! Dos años se está cumpliendo, linda certeza primorosa Ella es un botón de rosa, su saca, cierto y sin cierto Cuando me la quedo viendo El agua dio mi oración Con toda fe y devoción Que ilumine su sendero Mi angelito yo te quiero Alienta mi corazón Ayombe 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 Al escuchar tu poesía Al escuchar tu poesía Oye preciosa Blanquita Y tú sales tan bonita Igualmente que tu tía Por eso con alegría Por eso con alegría Y de todo corazón Te pido en esta ocasión De una manera de honor Y te pido al criador Que te dé la bendición Oh no mi hermano Vamos viendo compadre Arriba Vamos viendo compadre Ay morena ¡Qué gran acontecimiento! 2014 corría 23 de julio el día De este hermoso nacimiento Todos se sienten contentos Cuando llegó la cigüeña Y les trajo esta pequeña Llena de mucha emoción Dios te dé la bendición Melaní Cristina Peña ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos con guitarras! ¡Vamos muchachos! Sentimiento 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 Y la reina Karen ¡Aguajé! ¡Vamos con guitarras! 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 100% 21 de julio, a la pintada, día primero, y ahí está el padrino, por allá, ya me instrua, ¿cómo no? Popular conocí, ¿qué se hizo? No lo veo, gente de Santa Fe, de Veragua, el saludo, mucha gente de Veragua, por aquí, amigo Montero, gente de Tres Hermanas. Hey, contento está tu papá, celebrando el cumpleaños, y por eso no es extraño, contento está tu mamá. Clarita la historia está, quiero que adelante sigan, permítame que les diga, gocen de esa alegría, Dios y la Virgen María, por siempre me los bendiga. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío tu sonrisa que me alegra los ojitos tan bonitos que te cuide Dios bendito por ser la estrella no bella hoy quiero cantar de ella con mi melodía saboso ya que canto con amor Melody Cristina Peña hoy eres la flor más bella que llevo en mi corazón de belleza ahuiga hagas sa qua a hua ho a hua ho ahuiga hagas sa qua a hua ho Música En una casita vieja, o en un ranchito de paja Ay, es que se vive a gusto, cuando de verdad se ama Ay, es que se vive a gusto, cuando de verdad se ama Esta niñita tan bella, esta niñita tan bella Sus ojos que claridad, orgullosa su papá Y orgullosa esta de ella Del cielo bajo una estrella Del cielo bajo una estrella Por eso se desempeña Tu belleza se diseña Y te quiero aquí cantar Es la reina del hogar Melanie Cristina Peña Que belleza Si Venga, venga, venga Le corresponde Oye Tenía como 24 años que no sabía que era hablar por un micrófono Imagínese 24 años Si no que lo diga como el digno Que belleza Que alegría se vive En la parrilla de Isaacs Donde nos encontramos ubicados Celebrando Un año más De la niña empresaria Así lo bauticé yo hace un año La niña empresaria Melanie Castille Melanie Cristina Peña ¿Me decimos Pérez o no? Así, bueno Oye, don Víctor El saludo para ti, don Víctor Y antes de que termine El dúo de guitarra Vamos a tener las palabras aquí Por el papá De la niña empresaria Eliezer Peña Venga por acá Deléitese Los micrófonos son suyos ¿Me decimos Pérez? Gracias por ver el video.